Nosotros lo que pedimos es transparencia. Muchas veces nosotros incorporamos cosas al informe de posicionamiento terapéutico y lo que tardamos después es que no tenemos un feedback de por qué sí o por qué no. Tenemos una situación de no ver qué está pasando ahí. Cuando el informe llega a la Dirección General de Farmacia, al Ministerio, donde también están las comunidades autónomas, ahí es mucho más, voy a decirlo así, oscura todo el proceso, porque no tenemos criterios claros.